Presente, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos, se abren las puertas de la Catedral del Chisme y hemos comenzado. ¡Sí, señor! Estamos en vivo, cortesía de Flamingo TV Radio, cortesía de Cubanos por el Mundo. Nos puede seguir en este instante totalmente en vivo por Facebook, YouTube, Instagram. Síganme, por favor, en todas mis plataformas personales, aquí, aquí, aquí. Alex Otaola en Twitter, Alex Otaola Oficial en Facebook, Alexander Otaola en Instagram. ¡Mándame todo, todo, todo! ¡Ay, Dios mío, qué programa el de hoy! ¿Cómo están, borrachos? Bien, 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 bien. ¿Están cuerdos hoy? No. ¿No han bebido mucho? Mucho. ¿El fin de semana qué tal? Imagínate, party. Party, 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 ¿no? ¿Desde qué hora? ¿Desde temprano? Desde el viernes que salimos. Bueno, ya usted sabe lo que nos espera hoy. Estamos en vivo, además, gracias a todos nuestros patrocinadores. Recuerde que hoy entregamos un boleto gratis a Cuba, cortesía de Goldsweep, mi amor. Tiene que suscribirse urgentemente si no lo ha hecho en el link que debe estar ya pinchado en todos nuestros chats. Y a las 7 en punto damos el ganador de este boleto gratis a Cuba, cortesía del mejor charter, el charteador más grande. Goldstream Air Charter vuela en el grande a los grandes. Recuérdame, para volar o ganar este boleto debes estar en Estados Unidos. Las salidas son desde Miami hasta Santa Clara y hasta La Habana. Son los únicos destinos que tiene Goldstream. Así que si estás interesado en viajar gratis, viajar cómodo y llevar todo lo que quieras, bueno, pues viaja con Goldstream. Gánate el boleto. Así que participa, 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 participa. Comparte, 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 comparte. No te canses de compartir, por favor. Hoy rifamos también entradas para el show del día 30. Recuerda que estamos en vivo este 30, este viernes ya. Hola, cortesía de Flamingo Teatro Bar. Vamos a estar en vivo transmitiendo con público allí en vivo en el último viernes de cada mes. Junto a la única, a la grande, a la reina de la timba, Tania Pantoja. El 30 de noviembre, Miami se calienta. Hola, Ota, hola en vivo. Desde Flamingo Teatro Bar, con un espectáculo que supera las expectativas. Compra tus boletos en www.1234ticket.com y despide el mes con buen humor. Hola, Ota, hola en vivo. La catedral del chisme. www.1234ticket.com Usted compre su entrada allí y hoy se puede ganar cuatro tickets, una mesa para cuatro personas, cortesía de nuestros amigos del 1-800-388-SEDA. Recuerda que si tiene un accidente, un resbalón, una caída, porque cualquiera resbala y cae. Si te chocan por atrás, oye, qué mala suerte tuviste. Te chocan por al lado también, pero para eso están los abogados litigantes del 1-800-388-SEDA. Que pelean por ti, luchan por ti, ganan dinero por ti y están así, tienen el cuchillo en la boca. Están esperando tu llamada en este momento. No importa que la caída haya sido hace unos días atrás, unos meses atrás. Llámalos a ellos para que ellos te digan si aún tienes tiempo de reclamar. Los únicos abogados que te representan completamente, que están pendientes de ti, que hacen que los seguros paguen lo que tengan que pagar, que no se guarden nada. Son la gente del 1-800-388-SEDA en caso de choque, accidente de carro, resbalón o caída. Son la gente que debes llamar. Así que sálvalo en tu teléfono, tenlo listo, para ojalá no te pase, pero si te llegara a pasar, bueno pues, ya sabes a quién acudir. Gente mía, hoy tengo de todo. Tengo actualizaciones de los médicos. Tengo las imágenes de cómo los médicos cubanos están regresando a Cuba. Cómo están los aviones, está regresando toda la comitiva, están todos los internacionalistas o los aviones están volviendo vacíos. Cómo está pasando con sus mercancías en los aeropuertos. Tengo todo, tengo todo. Tengo incluso e-mails de la misión de Arabia Saudita. Y con todo este revuelo también la gente está muy estresada, los médicos por allá están muy estresados. Y vamos a descubrir cómo son presionados también. Porque esto es un modo operandi que los afecta a todos y que todo el tiempo están siendo presionados por todos. Ok, tenemos eso, tenemos el Hip Parade, mi amor. Lo más pegado en la música del momento. Bueno, tengo la actualización de la familia Canel. ¿Usted se quiere enterar del hijo, del hijastro, de la novia del hijastro, los grandes lujos que se dan? Cómo viven, todo lo que hacen que no pueden hacer el resto de los cubanos. Quédate ahí, quédate ahí y comparte, 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 comparte. Tengo la charanga habanera que hizo declaraciones desde Nebraska. Tengo una demanda que sale desde Cuba. Y vamos a hablar con el demandante si la comunicación nos ayuda. Vamos a conectarnos de hasta Cuba, desde Miami hasta Cuba, para saber todos los detalles de la demanda que está poniendo en este momento. ¡Juana va callado! ¡Me quedo muerto! ¿Te acuerdas del muñequito que pusimos aquí, el video musical del muñequito de Juana, bailando con Juana, qué sé yo? Bueno, pues el muchacho que hizo la canción, ahora Armando, el manager de Juana, está reclamando la canción como si hubiera sido compuesta por Juana. Ve tú que Juana no coordina una oración completa hace como 15 años, pero bueno, según el Armando Guerra, que está armando tremenda guerra ahora mismo en La Habana, hay una demanda contra este muchacho, autor de la canción que se llama, te voy a decir, ¿cómo le dicen? Papuchi. Le dicen Papuchi Soto, ahí está, vamos a hablar con él. Y también viene para acá un invitado super mega plus especial, un chico del género urbano. Creo que es uno de los pocos que no ha pasado por aquí, no he tenido el gusto de conversar con él, así que hoy vamos a ver si llega y si lo conocemos un poco. Está confirmado, ¿no? No va a embarcar ni nada, viene, está ahí el camino. Viene para acá, señoras y señores, si no se arrepiente o se le cruza un trancón en la carretera. ¡Diván! Hablamos de todo con Diván. ¿Están listos? ¿Están listos para arrancar? ¿Qué dice la gente? Ya somos 937, 38, 40, 44 en Facebook. Mis amores, saludo a la gente que está conectada en Flamingo Teatro Bar. Flamingo TV Radio, perdón. Armando Guerra, Airán J. Pérez dice, sí, así mismo. Leonardo Pereira, Otaloca, te voy a demandar por... El único que tiene papeles es Alfredo, el travesti. Bueno, Leonardo, saludito para ti, mi vida. Aileme González, querido no ignorante, buscas a Santa Cruz de la Sierra en YouTube. Le habla a alguien. Dani SP. ¡Ay! Dice, ya me enteré que Patiño es el abogado de Juana. Patiño es el abogado de Jomil, que te van a demandar a ti por decirle vieja. Yo no he dicho vieja Juana, yo no he hablado de eso, estoy inventando, Dani. Arnoldo Parada Álvarez, ay, mira quién eres, ay, Dios mío. Manolo el Chino, hay que joderse, así mismo, Manolo, ¿cómo tú estás? González Roxy. Ale, saludos desde Texas. Saludito. Jenny Capo, saludito mis lenecentelles. Ready, besito mi vida, ready pa' ti estamos. Arnaldo Parada Álvarez. Ese flaco está pa' cerrar con él, dice Armando Parada. ¿Quién es el que es Parada o con quién vas a cerrar? Bueno, Karina Hernández. Ale, dice Roberto que te va a demandar. No sé de quién me hablan, mi vida. Gente que no tiene ni pa' comer, qué demanda va a poner. Pero por favor, Marius Carman. Milene lo pinchó y nada. Yaimara Rabago. Ale, manda besos. Besito mi vida, como tú estás. Odalis Valdivieso. Ale, te amo. Yo también. Yuli Lowe. Amor, ¿cómo estás? Saludos. Yaimara Rabago, manda besos. Ariana Martínez, saludito de Brasil, Sao Paulo. Ale. Besito. Mi gente que está en Brasil. Orialis Díaz. Ale, saludos desde Italia. Vamos. Boyorno. ¿Cómo es? Kenia Vasallo. Ale, el marido de Formel le pidió matrimonio a bordo de un bote en un río en París. A Vanessa. ¿Le pidieron matrimonio a Vanessa? Ay, Dios mío. Ale, el marido de la Formel. Debe ser de Vanessa, ¿no? Porque el marido no puede ser de Samuelito. No, hasta ahora no. Hasta ahora no sabemos. Y Lenia Enrique. Saludos. Otra de Pensilvania. La gente de Pensilvania. New York a Valencia. Mi bello. Un beso desde Fort Myers. Saludito a Milene Centelle. Hola, Ale. Saluda. Giovanni Martínez. La hondureña cantando reggaetón. Ale. Naeke Esteve. Hola, hola. Me he sido mi vida. Yannick Calla. Hola, Ale. Un beso desde Alemania. Ronald Rodríguez Rivera. Hola. Hola, Ronald. Elvis. Baby White. G.M. Te escribí por tu perfil, hermano. Rip Tiger. Ay, el chico que ha hecho el tema contra el Tiger. Tengo cosas del Tiger también porque está en Cuba. Después del cubatonazo que nunca vino. Acuérdate que él está por allá. Que aquí no tiene casa, no tiene carro, no tiene nada. Y le está dando like a varios posts. Bien bonito, caballero. Bien bonito. A ellos se piensa que yo no me doy cuenta. Yo me doy cuenta de todo. Yo lo chequeo de todo. Lo veo todo. Y lo que no me lo cuentan, ¿vale? Porque yo no salgo a mi casa. O Dalí Valdivieso. Alfredo. Orlando Fernández. Ale, somos camagüeyanos, hermano. Coño, hermano. La gente. Orlando. La gente de la tierra. Arriba, Camagüey. Arriba, Camagüey. Marisbeldi Torres. Ale, salúdame. Contigo hay que joderse. Saludito, Marisbelis. María Dolores Felizola Ferreira. Loli Risa te ama. Saludito. Giovanni Ramírez. Ale, salúdame. Que ni abasallo. Que ni abasallo. Esa es la hija del dueño del 41. Nos fue la competencia. Cabero. Están aprendiendo. ¿Ves? Como ven el programa para aprender lo que es bueno, bonito y barato. Hay que joderse. José Antonio Aguilera. Tremenda yegua. Chicos, vamos a regalarle a José Antonio para que comience la semana bonito. José, querido. Como vienen las navidades. Como viene todo lo que viene. Te garantizo que te vas a divertir mucho porque te vamos a regalar un paquete todo incluido para que vayas con toda tu familia y ese odio que llevas dentro a escalar la gran piedra. Desde allí goza, disfruta, pásala bien y nos vemos a tu regreso. Si es que regresas. Griselda Mesa. Por fin. ¿Qué pasó con Javier? Caballero, estudiando. Las universidades del mundo lo reclamaron. Muchacho talentoso, inteligente. Y se fue, lo liberamos. Le dimos, no te detengas. Lo más importante es crecer como individuo, como ser humano. Vuela, paloma. Y nos hemos librado de varios errores. No sé si se han dado. Naeke Esteves, saluditos Henry Zafra. Saludos, Ale, desde Las Vegas. Saluditos Lisandra Espinosa, Marius Carman, Marbelis Torres. Gracias, corazón, por eso no me pierdo nunca tu show. No se lo pierdan. No se lo pierdan porque hoy el show está caliente, 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 caliente. Que te quema. Pero voy a empezar con unas imágenes que me llegan de algo que sucedió unos minutos antes de que comenzara el show desde La Habana. Hoy se presenta esta noche en el Teatro Mella. Hay una gala preparada por el CNSEX, organismo que lleva a la hija de Raúl Castro, Mariela Castro. Y hoy en una gala homenaje por el primero de diciembre, Día Internacional de la Lucha contra el SIDA. Se presenta en La Habana, creo que por primera vez, no sé si estoy equivocado, pero hasta ahora no me había enterado nunca que ella haya cantado en La Habana. Se presenta en La Habana por la gala esta del primero de diciembre, la gran cantante española, ¿cómo se llama ella? Pastora Soler. Ay, cómo olvidarlo. Pastora Soler, mi vida, mírala ahí. Oye, Pastora tiene esa voz maravillosa que canta como los dioses. Yo tengo la mala costumbre de perder el tiempo. Mira cómo yo canto de bien esto y no canto bien lo de Susana de Mike Cosmetti. Tenemos la mala costumbre. Seguro van a cantar la mala costumbre porque mala costumbre es lo que tiene la gente del CNSEX. El descaro muy grande. Mira el almuerzo que tuvieron hace unas horas en el CNSEX. Ahí está Pastora Soler sentada junto a un grupo de representantes de la comunidad LGBTQI comunistas. O sea, que están asociados al gobierno porque nadie que no pertenezca a las filas ideológicas del Partido Comunista puede estar allí junto a Mariela Castro. Entonces, miren las caras de los compañeros LGBTQI vinculados al sistema comunista. Ahí están la gente que no tiene memoria de los campos de concentración. La gente que no tiene memoria de nada, de lo que pasaron los homosexuales, de cómo los masacraron, cómo los votaron, cómo les hicieron los horrores del mundo. Cuando Fidel dijo que no querían flojos vinculados a la revolución. Gente que no tiene historia, no tiene ningún tipo de conocimiento y que se sienta a la mesa con la hija de la misma gente que los reprimió. Pero lo que me llama la atención poderosamente son los alimentos que ingieren. Alimentos básicos. Oye, la canasta básica que llega a cada cubano de a pie. Yo quise que le pusieran a Pastora Soler el pan de la bodega. Y en Nuevo es el que le tienen que poner a Pastora Soler. Pero sin embargo no. Házmelo un detalle a los platos, por favor. Miren lo que come Mariela Castro y todos sus amigos invitados al almuerzo con Pastora Soler. Langosta, ¿sí? Lo que estás viendo es cierto. Langosta. Cubanos que me ven en el punto Wi-Fi. Eso se llama langosta, mis amores. Algo prohibido. Si te lo comes tú, te echan 30 años. Pero bueno, en el CNSX y Pastora Soler y Mariela Castro sí pueden comerlo. Además de vino de todo tipo. Mira cómo han bajado vino. Vino blanco para bajar el marisco. No, no. Vino blanco. Si comes marisco, mariquitos o mariscones, lo que comas, grandes o chiquitos, tienes que tomar vino blanco. Mira botellas de agua. Mira Mariela cómo se cuida de no tomar agua de la pila porque sabe que está como la de Cienfuegos, que sale prieta. Mira con botellitas de agua, Ciego Montero. La Buena Vida, claro, Pastora Soler tiene que salir de ahí diciendo, ay, pero si los gays en Cuba son maravillosos y los tratan maravillosamente y la hija de Raúl se sentó con ellos a la mesa de que me hablan. Ahí tienen las manipulaciones, ahí la tienen. Ahí tienen por qué los gays en Holanda no le dan ningún tipo de asilo ni nada, porque después de ver estas imágenes, ¿quién le va a dar asilo a quién? Ahí tienen, ahí tienen, sigan aplaudiendo como focas todo lo que hacen los dictadores y sus descendientes, mi vida. Te enteraste aquí. Acuérdate que en este programa nosotros no damos noticias, los noticieros dan las noticias, yo no, yo las cuento. Ok, Romay la Sangre, mi querido ahijado, desde La Habana nos manda un mensaje, ya está listo para partir para acá, dice que está listo para viajar, está listo para entregar su arte al mundo entero. La gente le está poniendo en las directas, Romay, ya estás apagado, te habla, no habla de ti, nadie te pegó, eres un farsante, taca, taca. Oye, Romay es nuestro artista representado por este programa, hasta que la seguridad del Estado lo meta preso. Imagínate tú, ojalá que no sea así. Romay, si nos estás viendo, cuídate querido, porque toda relación con este programa es peligrosa por allá, pero aún así Romay nos manda un mensaje y le manda un mensaje a todos esos detractores que hablan mal de él y en perfecto inglés, para que tú veas, este niño está listo para hacer el crossover al inglés. Y me dice hola, oh, you are, you are, you are fucking in the Romay, y yo le voy a decir oh, I in Romay, la sangre in the blood, all for sense, all for sense are otahola. Yo understand, yo understand lo que voy a explicar de hecho a ustedes, a ustedes, a mí me voy a decir, independientemente de eso, yo understand, tú eres del paquete de Chemanalichi, Chemanalichi, mi vida. Hay que joderse, que inglés. Bravo, Costa estudiando. Oye, inglés sin barrera, toda Costa, Romay está, que lástima que no está en la caravana, Romay, porque él sí pudiera reaccionar, intervenir, por los hondureños que vienen, porque con ese inglés tan fluido, lo entiende cualquier guardia fronterizo, ¿sí o no? ¿Eh? Lamentándolo mucho la gente que viene en la caravana, a ver, ¿o qué no la caravana cómo está? Yo estoy hablando de esto hace meses, yo les estoy diciendo a ustedes que lo que se va a formar en la frontera es lo que se va a formar porque no va a entrar ni uno. Los que han entrado a la fuerza 500 y pico, 42 esta mañana, los han deportado inmediatamente, para México otra vez, para Honduras, México incluso los está arrestando y los está deportando a Honduras, o sea que están, han hecho toda esta caminata por gusto, por gusto y para nada. Tenemos imágenes exclusivas de lo que está pasando en la frontera o de lo que ha pasado este fin de semana en la frontera, que fueron dispersados los caravanistas a base de gases lacrimógenos, Univision ha estado utilizando, quítale el audio por favor, Univision ha estado utilizando las imágenes de una señora corriendo con unos niños para dar lástima, para hablar de oye lo terrible que está sucediendo con esta gente, ¿quién mandó a esa señora ahí con esos niños hasta ahí caminando, pasando todo ese trabajo para entrar ilegal a un país? ¿Qué es lo que quiere la señora? Que le digan, sí señora venga usted por aquí con los niños, los niños son tan ilegales como la mujer y están haciendo una ilegalidad señores, no se dejen manipular, es lamentable, sí, el derecho de movimiento del mundo entero del ser humano no tendrían que existir las fronteras, pero existen, tienen que hacerlo, tienen que cerrar la frontera y tienen que cuidar la frontera porque entran los delincuentes, los terroristas con una bomba, con dos bombas, ha sucedido en Europa, cuando abrieron las fronteras en Europa, ¿qué pasó? Ahora la Merkel que fue uno de los que ha impulsado eso, no sabe qué carajo va a hacer con los inmigrantes, que están haciendo horrores porque no se saben comportar, no estos inmigrantes, los inmigrantes de Europa que son en su mayoría musulmana y que no tienen un comportamiento cívico porque su religión no se lo permite, son lamentándolo mucho, bárbaros, gente que se ha quedado hace muchos años atrás, al menos los que son, ¿cómo se llama?, extremistas o los que son radicales, entonces no se puede, no se puede aceptar a todo el que venga, vengan todos, vengan todos, no es así, hay procesos legales, hay un muchacho en la caravana, uno de los rostros que no quiere dar su nombre, ellos defienden su derecho a entrar en Estados Unidos, pero no quieren dar su nombre, si es legal todo lo que estás haciendo, ¿por qué no quieres dar tu nombre? Identifícase, Juan Miguel Hernández, bueno pues este muchacho dice que quiere entrar para sentarse con Trump, él directamente y llegar a un acuerdo, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, míralo muchacho, míralo muchacho, ahorita queremos entrar pacíficamente, queremos llegar a un acuerdo, como te digo, con Trump, porque si no, aquel día allá en Guatemala estuvimos, pues sí, si la fijó, entonces como te digo, él no puede contraer, él no puede aventar los fuego a nosotros, él no puede, porque creo que el día de mañana viene un país bien fuerte, el día de mañana, quién, viene Rusia, tengo el número de ellos, de Chile, le hablé ahorita y me dijo que es lo que estaba pasando, mi nombre no se lo puedo dar, no se lo puedo dar, ya suficiente, viene Rusia a defender a los inmigrantes y él tiene el número de Rusia en Chile, ¿no? Y habló con ellos, y cómo el Hondure, cómo este chico centroamericano se pudo comunicar en perfecto ruso, con quien habló, con Putin, con un hijo de Putin, sabrá Dios con quien a lo mejor habló con un hijo de Putin, pero es que esta caravana nos regala detalles que no sabíamos, ¿eh? Oye, en esta caravana viene gente que sabe la historia, esta gente no viene porque viene así a la mazamba, esta gente viene porque hay una historia detrás, como por ejemplo, esta hondureña que sabe que Tron es hondureño, ¿está seguro de eso? Es hondureño, la mamá de Tron nació en Tegucigalpa, hay que joderse, caballero, miren a la hondureña lo que dice. Y me vine para acá, entonces yo le digo al Tron que por favor que lo haga por los niños que queremos lo mejor para nuestros hijos, que los ayude él, porque la madre de él es hondureña, la mamá de él es hondureña. Detalles que no sabíamos, caballero, entonces oye, oye, mira, si la madre de Tron es hondureña, tienen que dejar entrar a los hondureños. Hay una foto de la señora en cuestión, porque tenemos que ver si esta mujer realmente luce hondureña o no. Es Catracha, la difunta progenitora del presidente Donald Trump, del loco en jefe, ¿será? Oye, mismo pelo y todo, yo creo que sí. Yo creo que es hondureña. Yo le veo el pasaporte hondureño tatuado en la frente a esta mujer. Esta mujer no es irlandesa, como decían, ni yugolaba, ni... Esta gente no es de allá. Esta mujer, compáramelo por favor, porque yo creo que es media... Oye. Hermanas, gemelas. Esta es Prima de Tron. Sí. La muchacha que vino, esta forma parte del árbol genealógico del presidente. Se le ve la mirada. Igual, tienen los mismos, fíjate que tienen el ojo más chiquito y todo, el mismo ojo más chiquito, todo y el cabello. Lo único que la mamá de Tron, bueno, se decoloró el pelo en su tiempo. Me imagino que para que nadie descubriera que era hondureña, porque en aquel momento tampoco querían a los hondureños, ¿no? Y ella lo disimuló con un pasaporte falso o algo. Para que veas, para que veas todo el conocimiento maravilloso que nos regalan nuestros hermanos centroamericanos que están en la frontera y que no los quieren dejar pasar. Pero hay un reportaje de la televisión mexicana, gracias a que todavía quedan periodistas en la televisión mexicana que hacen su trabajo, mi vida. Se ha descubierto, señoras y señores, que hay un grupo de inmigrantes que se siente defraudado por las mentiras que les dijeron y que han venido engañados, según ellos, y que están en total desacuerdo con lo que está pasando. Tenemos el reportaje de la televisión mexicana donde hablan esto. Vamos a moverlo, vamos a moverlo para que usted vea que yo no invento nada. Con quienes les prometieron, los harían llegar de manera muy fácil a la tierra prometida. Sostienen haber sido traídos con engaños a la frontera de Tijuana y que ahora han sido abandonados por los líderes del grupo que los convocara a migrar por medio de las redes sociales. Escuchamos. Gina ya ayer viajó para Puebla. Ayer viajó, la gente no se da cuenta, la gente ahí se van a dar cuenta, no la van a volver a ver ya. Ella viajó para Puebla. Solo vinieron a tirar a la gente aquí. El contingente optó por Tijuana porque les dijeron que por aquí sería más fácil cruzar hacia los Estados Unidos. Varios migrantes buscaron directamente, acusaron directamente a la agrupación Pueblos Sin Fronteras. ¡Para ahí! Pueblos Sin Fronteras, ¿te acuerdas que lo pusimos el viernes? Que eran los que le decían y vamos a avanzar con estas consignas. ¡Gritemos consignas! Y las consignas eran comunitas, ¿te acuerdas? Ese era Pueblos Sin Fronteras. Pero como han sido descubiertos por la prensa internacional, se fueron echando y dejaron a los infelices votados ahí. Sigan creyendo que el chicharrón es carne. Siganle creyendo el cuento a la gente. ¿Tú te das cuenta por qué es que el comunismo puede pulular en Centroamérica? Porque la ignorancia es tal, mi gente, que estas son las personas fáciles de manejar. Esto es lo mismo que hicieron los comunistas en Cuba, en Venezuela, en todas partes. Hablarle a los infelices, a los que nadie le ha hablado, meterle cuento al populacho, a la gente que quiere mejorar su vida. Y así logran tener los seguidores que tienen. Los seguidores que vemos en el acto en la Universidad de La Habana, que es todo espontáneo y maravilloso. Yo soy Fidel, Fidel vive. Dice Canel que lo vio anoche en el espectáculo. Está como Chávez que vio al pajarito. Maduro que habló con el pajarito de Chávez. Una locura. Te das cuenta que es hablarle a la gente que no sabe leer ni escribir. Eso es. Eso es. El comunismo solamente lo pueden seguir las personas ignorantes. Y los oportunistas y los descarados que se prenden a la teta de la vaca. De ahí en fuera, más nadie. Una persona que quiere ser un ser humano digno en el mundo, no vota por el comunismo. No aboga por eso, porque eso es hambre, miseria y necesidad. Está demostrado de que el mundo es morro. Bien. Alguien que no sé si aboga por el comunismo o no, es David Calzado, que desde Nebraska nos regaló, óyeme, una presentación bien bonita. ¿Tú te acuerdas que David no pudo venir al programa el jueves cuando teníamos la entrevista? Porque él estaba muy contrariado con los empresarios de Nebraska de un party privado que lo habían llevado y le habían puesto el pasaje justo ese mismo día. Bueno, pues se presentaron en Nebraska y me llegaron imágenes de la presentación. La gente gozó muchísimo con la charanga. La verdad es que el audio se oye bien, ¿eh? No se oye como yo los oí en vivo aquí en Flamingo, que aquello era un, 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 ¿cómo se llama? Un rebaño de chivos. No. Ahí están cantando bien o están doblando bien y la gente lo está gozando. Vamos a oírlo un poquito, Sandy, por favor. ¿Qué rico? Bueno. La presentación fue fantástica. Bueno. Sí, señor. Bajo el Pero lo que me gustó más de todo esto fue un video que me mandan de una plática que hace con David, que hace con el público, de esas cosas que hacen los artistas para llenar hueco y no tener que cantar, 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 cantar en concierto. Que cuando entran y dicen, esta canción me la compuso hace muchos años, Juan de los Palotes, y gracias a él hoy estamos aquí, pra, 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 bueno. Bueno, David aprovechó para calentar con el público, porque a David le encanta calentar, hablando de lo que pasó con Chocolates. Vamos a ver y analizar cada una de las palabras del maestro David Calzado a su público en Nebraska. Vamos allá, por favor. ¡Tenemos que darle bajuro! Bueno, fíjense, ahora ustedes entren en el sitio de Choco. De Choco, el Choco ya respondió. ¿Qué dijo? Dice que él fue el que le dio al cantante mío. El búscalo, el búscalo, ya está ahí. Dice que mi cantante, lo que hizo fue que se le tiró a... Por eso, cuando lo vamos a ver, le vamos a volver a meter. Más que de tú, él se lo busca solo, nadie se mete como él, pero es un tipo demasiado... Y es talentoso, pero es un tipo que es demasiado lucero. Y le caben todas, porque no la razón. Ahí los cuantos, ¿no? Bueno, hago una lista ahí, hago una lista para solársela. Hago una lista que nosotros vamos a caer de eso. En la próxima visita a Estados Unidos, vamos a traer un senador. Para que lo digan que hay, chameguero. Vamos a traer a un tipo que va a soltar a esa gente, que dan destino. De la seguridad del Estado. No, no, no. No hay que exagerar. Venga, ahí. Eso fue lo que dijo él mismo. ¿Tú te das cuenta cómo en el fragor de la batalla salen las verdaderas intenciones de la gente? Él mismo se pone la soga al cuello. Dice que el chocolate se merecía el golpe, que le van a volver a dar, que le hagan una lista de toda la gente a la que hay que caerle a golpe. La gente que viene de Cuba, que tiene visa, que tiene que agradecer el estar aquí, caballero. Porque lo que gana la charanga aquí no lo gana en Cuba. Porque si no, no viniera aquí a hacer el ridículo en el cubatonazo como lo hizo. A doblar descaradamente. Quítense la careta ya. Lo primero que tú tienes que hacer, David Calzado, si eres el director de una orquesta, por mucho que te guste calentar con el público, es repudiar la violencia públicamente. ¿Cómo tú vas a decir que tú vas a traer a un agente de la seguridad del Estado que le caiga a golpe a nadie? Las mejores verdades se dicen jugando. Te lo digo yo. Entonces, yo quiero que David Calzado conteste a estas cosas. David Calzado sigue invitado al programa. Yo me comuniqué con David por texto, le dije a David que tenía este video, y él me dijo que el GEDO ya no existía. Que por eso él había dicho eso, que el GEDO no existía. Bueno, a lo mejor le cambiaron el nombre y le pusieron Departamento de Seguridad del Estado. DCE, puede ser, pero básicamente es lo mismo. GEDO, DTI, DCE, todo es lo mismo. Es represión. Son órganos represivos para controlar a un pueblo hambriento y oprimido. David Calzado. Y tú, que no eres capaz de protestar y de defender al pueblo, eres capaz en una gracia de decir que vas a venir con un agente de la seguridad del Estado para que le caiga a golpe aquí a la gente que dice cosas que a ti no te gustan. Este video, donde tiene que llegar, es a mano de inmigración. Esas son las cosas que tienen que ver los oficiales de inmigración, para cuando vuelva a venir David Calzado y se pare frente a un oficial de inmigración, y le digan, usted en algún momento ha tenido vinculaciones con el Partido Comunista, o sea, son preguntas que le hacen a todo el mundo, y él diga que no, le saquen el video, y le digan, usted no puede entrar aquí porque usted ha mentido frente a un oficial de inmigración. Esas son las cosas que provocan, esas son las cosas que pasan. Hay un post de chocolate que hizo durante el fin de semana y luego lo quitó, a lo mejor alguien lo aconsejó y le dijo, hey, chocolate, ta, ta, ta. Y es el post del que habla David en esa presentación en Nebraska, la respuesta de chocolate, donde dice que Herkel se le tiró, ¿verdad?, con las palabras bonitas de chocolate, se le tiró al tubo, y que lo quería tocar, y que eso fue lo que pasó, y que a él nadie le tocó la cara, la verdad que en el video no se ve, nadie ha dicho que la agresión al chocolate fue que le dieron golpe, o que le dieron galletas, sino que lo agredieron, se le tiraron arriba, lo cargaron, lo tiraron contra una pared, eso es lo que pasó. Y chocolate defiende su posición diciendo que él no se arrepiente de lo que ha dicho, y que él tiene derecho a decir lo que le dé la gana, y que lo va a volver a decir sí eso. Así que, así está la cosa. ¿Usted quiere que chocolate se arrepienta de una y todas las cosas que ha dicho? Demándelo civilmente, si están las leyes para eso. Demándelo. Es claro, es más barato dar una galleta que pagar un abogado. Si no, pregúntale a Yomil, que por hablar con Patiño, le cobraron 10 mil dólares nada más, alegadamente. Entonces, yo no entiendo, yo no entiendo cómo es posible que la gente se haga eco de la violencia, sea quien sea. Si usted cree que chocolate hizo mal, oye, embulla David para que le mande a chocolate. Pero, ¿cuál es el barbarismo? Se van de Cuba, se van del tercer mundo, y quieren venir aquí a seguirse comportando de la misma manera. Por favor, me parece que es hora de que empecemos a tomar conciencia de un comportamiento de un artista. Un artista no se comporta de esta manera. Ni chocolate, ni David Calzado. Pero bueno, de chocolate sabemos lo que es. ¿Eh? Chocolate está acusado de artista, no se lo han podido probar todavía. Pero David Calzado, que dice que tiene 7.550 años en la música, que se comporta de esa manera. Un músico graduado de escuela y todo, y todo, y todo, y todo. ¿Estará detrás de todo esto el éxito de chocolate, que lo pega todo? ¿Habrá envidia? ¿Habrá molestia? Más allá de las palabras que tuvo chocolate hacia la charanga habanera. Usted dirá. Pero tengo una encuesta, hablando del choco, para que usted me diga quién se vistió mejor. Porque este programa, que halagó la manera en la que chocolate se vistió en el cubatonazo, esta producción ha descubierto que chocolate imitó a otro artista, a un artista internacional, a Bad Bunny. Míralo ahí. Igualito el vestuario, se lo copió, se lo fusiló. Claro, yo no sé, ¿quién te gusta más? Bota, corazones, si crees que chocolate mejoró el vestuario, el outfit. O si tú votas porque crees que Bad Bunny es el único que se viste bien. Tú, mira el micrófono de la familia cubana ahí. Bendiciones, familia cubana, mi vida. Para que vea que nuestra competencia también le damos publicidad a todo el mundo aquí. Vota, corazones, si crees que chocolate es el mejor vestido. O vota, like, si crees que el mejor vestido es Bad Bunny. ¿Qué dice el público, amante del reparterismo? ¿Qué dice el público? Oye, aquí tengo corazones y risas, corazones y risas. El Choco estaba muy elegante, dice Sacha Duprey o Ladies. Marius Carman, Choco estás acabando. La verdad que el éxito del Choco no lo pueden cuestionar nadie, aunque no te guste lo que canta el Choco. Aunque no te guste lo que hace el Choco, no importa. No tiene que gustarle a todo el mundo. Pero el éxito está, la gente lo sigue, la gente lo busca. ¿Suena más en este momento que la charanga habanera? Sí. ¿Molesta eso a los músicos que tienen ego y que se creen que son el dueño del éxito internacional? Sí molesta. ¿Molesta que un muchacho de un barrio que no sabe hablar, que no está preparado para nada realmente, triunfe? Sí molesta. Sí molesta. Porque un muchacho como Choco llega a la escuela de música a hacer las pruebas de actitud y lo desaparecen inmediatamente. No le dan opción. Y la única opción que tienen los músicos y los muchachos como Choco es hacer su propio género. Por eso es que Choco no canta ni siquiera lo que ya está inventado. Él inventó lo mismo, lo de él, lo que él sabe cantar. ¿Qué dice la gente? ¿Chocolate mejor vestido o Bad Bunny mejor vestido? Si usted quiere que Chocolate es mejor vestido, ponga corazones. Y si usted cree que Bad Bunny es el mejor vestido, ponga like. ¡Ay! La gente se fue por Bad Bunny, caballero. ¡Fracaso, Choco! Chicos, pero a mí me gustaba más el sombrero de Chocolate. Bad Bunny no se lo puso. Le hubiera dado un toque perfecto. Claro, porque ya Chocolate se vistió de blanco con abrigo de pierdeoso, pero ya lo mezcló con el afrocubanismo. Ya abajo de ese sombrero había una hoja de siempre viva. Y ahí él tenía su rogación de cabeza, su cosa. Bueno, ahí están las pruebas. La gente, este programa es democrático, ¿eh? Que imitó a Bad Bunny, oye, lo imitó. Pero le quedó a Bunny. Le quedó bien, ¿sí o no? Ve preparándome a Susana para que me cuente lo nuevo que trae My Cosmetic Surgery esta semana. Pero vamos a hablar de la demanda de Juana Bacallao. No, hablamos de la demanda en un momento después de Susana. Pero te quiero contar que este fin de semana, Jomil Hidalgo hizo una misa espiritual en su casa. ¿Cómo? Me enteré de todo. Uno de los medios, uno de los medium, unidad que estuvieron ahí. Es más, uno de los espíritus que bajó en esa misa, me vino y me contó todo. Dice que Jomil se siente trabado, se siente estancado a nivel profesional y por lo tanto decidió acudir a los poderes ancestrales de los seres que lo acompañan. ¿Qué pasó en la misa? No me han podido dar los detalles de la misa porque el muerto me dijo, no, soy discreto. Mira que yo le pregunté, le pregunté, le eché humo de tabaco y todo, pero me dijeron, no, no puedo contar. Es un espíritu que venía muy discreto, pero siempre pasó a contarme el chisme. Al parecer, alegadamente, lo mandaron a hacer varias cosas porque todo salió oscuro y por debajo. Y me dijeron que, como Jomil no tiene ahora mismo, porque trabajando en Contramaestre, la casa, la inversión en la casa, me dijeron, a mí no me creas, pero me dijeron que Dani va a vender un poco de los zapatos que tiene en su clóset, ponme los zapatos de Dani que publicó, va a vender 10, 15 pares de zapatos, de esos que tiene en su clóset, que son brand new, como nuevos, para ayudar a que Jomil pague todo y pueda destrabársele ese tema de la visa y todo, caballero. Que, oye, qué trabas son, chicos, qué trabas son. Fíjate, fíjate si lo sé todo, fíjate si lo sé todo, si lo tengo, que joderse con este programa. ¿Tú sabes quién estaba en la misa espiritual? ¿Tú sabes quién estuvo en esa misa espiritual? ¿Eh? Porque se unen las potencias contra mí. Víctor Mesa. Ahí está. ¿Viste? ¿Viste? Y parece que mandaron echar una brujería en la puerta de la Embajada Americana en Panamá, que es donde ellos van a ir a procesar su visa, porque tenemos un video exclusivo de Víctor Mesa este fin de semana en el aeropuerto de Panamá. Y tú me vas a preguntar a mí, ¿qué hacía Víctor Mesa? En Panamá se acaban de vender los hijos aquí, mi amor, lo mandaron a dejar un pollo muerto en la puerta de la Embajada para cuando llegue yo mil, le den la visa sin dudarlo. Mira ahí, mira en el aeropuerto de Panamá. Víctor Mesa ahí haciendo la cola y todo. No, no. Hay que joderse con este programa. ¿Eh? No importa. Hasta los espíritus del más allá vienen a darnos noticias, vienen a contárnoslo todo. Pero yo prefiero realmente, cuando es de enterarme de cosas, hablar con la gente carnal. Oye, la gente que vive, que vibra y que además son exitosas. Por eso voy a hablar en este momento con la mujer más bella de la televisión cubana, Susana Pérez. Ay, mi amor, gracias. Te quiero, Sue. Bienvenida. Yo también, mi amor. Gracias, gracias. Y yo no vengo del más allá. No, tú vienes del más acá. Yo vengo del más acá y además con una realidad ahí palpable. Ay, dime que hay especiales, por favor. Por ese espíritu, ese espíritu. Bueno, mira, de especiales. Hubo todo el fin de semana. Es que yo soy muy especiales. Además, es que en My Cosmetics hoy siempre hay especiales. Bueno, es que verás que los mejores precios. Porque nosotros somos especiales. ¡Me basta, mi amor! Los mejores precios, ¿verdad que los tiene My Cosmetics? Tú comparas los precios de My Cosmetics con las otras clínicas. Mi vida, además de la seguridad. La calidad y la seguridad y no tiene comparación. Por eso son la clínica número uno de toda la nación. Así mismo. Pero yo venía sobre todo a recordarte a ti y a tus seguidores que hoy estamos a 28. Ya. A 28. Ya, se acaba noviembre. Estamos a 26. Estamos a 26. 26. Faltan 31 días de diciembre y los cuatro de estos. O sea, 34 días es lo que falta. 31 y cuatro son 35. Sin 35. Menos malo. No importa, Sue, pero no importa las cuentas. Las cuentas no hacen falta. No hacen falta. 35 días faltan. ¿Cuántos comerciales de My Cosmetics ya has hecho hasta esta hora hoy? ¿Hasta ahora? Bueno, aproximadamente 20. Ya no te puedes acordar de sumar ni de restar ni de nada, Sue. No, no. Además, yo en matemática nunca he sido muy buena. Pero lo que sí he sido buena es, mira, en echarle el ojo a una clínica o a un lugar donde yo esté y decir, son los mejores. Me basta, porque si no, tú no pones tu cara ahí. Claro que no, claro que no. Y bueno, estábamos hablando de los días que quedan para fin de año porque todo el mundo en fin de año quiere lucir bien. Todo el mundo. Todo el mundo quiere la mejor foto de fin de año y lucir un cuerpo, una figura, una cara, un todo. Y seguramente ya todo el mundo se ha probado, lo mismo los hombres que las mujeres, un vestido, un traje y dice, contra, tengo un chichito por aquí, un gordito por aquí, ya. No me queda bien, no me cierra como me gustaría. O me falta algo por antes, me falta algo por atrás. Bueno, pues en My Cosmetics Orgen está la solución. ¿Cómo es pasando por la maquinita en la que te pone lo que te falta y lo que te sobra? Chua. Te lo quita. Me basta, me basta. Por eso usted tiene que llamar en este instante al número que le repetimos y le cantamos. Oye, para que si no te lo sabe, cántalo para que se te pegue, por favor. 3-0-5-2-6-4-9-6-36. 3-4-9-6-36. My Cosmetics Surgery. Gracias, Misu. Te quiero mucho, mi amor. Ay, gracias a ti, mi amor. Un beso. Gracias, mi amor. My Cosmetics Surgery, la clínica número uno de toda la nación. Recuerda que ya viene diciembre y para que puedas comer de más, tienes que quitarte lo que te sobra. También yo te voy a decir una cosa, ya que se fue su... Ellos vienen con unos especiales fantásticos, así que aprovecha siempre los especiales, guardas tu cirugía. Llama hoy mismo, aprovecha ya los excelentes precios y la calidad de My Cosmetics Surgery. Así que, My Cosmetics Surgery, la clínica número uno de toda la nación. Ahora sí, hablamos de Juana. Hablamos de Juana, saludo a la gente. Ponme los comentarios de la gente, por favor, las fotos de la gente y te cuento lo que está pasando con Juana Bagallau, que creo que a sus noventa y pico de años es la primera demanda, 98 tiene. Esta es la primera demanda que está enfrentando, que está poniendo Juana en sus noventa y ocho años. Porque la verdad, tú te has enterado de demandas de derechos de autor y eso en Cuba. Generalmente no trascienden ese tipo de demanda. Mira, este chico está cumpliendo años, Joel Miss, en España, mi amor. Su familia, su familia lo manda a felicitar. Dicen además que es virgen. Óyelo era, lo fue, ya no lo es. Ponme ahí la musiquita y se la vamos a romper. De esta manera, Joel Miss. ¿Tienes la musiquita, Sapirain? Ponmela ahí. El día de tu cumpleaños, Joel Miss, recuérdalo siempre. Ahí también los pájaros de mar por tierra ven el programa. Por favor, Sapirain, si me pones la foto, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa? Que está tan lento todo, mi vida. Vamos a ver si le cambian la batería al teclado. Estoy aburrido de decirlo. Mira los pajaritos como nos ven. No sé por qué ven. La familia, la familia. ¿Eh? Saluda a la familia. No, yo no a la familia. Déjate de gracia, déjate de gracia, de respeta, ¿eh? Mira la bebida que me han hecho en España, caballero. No, yo no tomo eso. Mira esto. No, eso no lo tomo yo. Un licor de eso que se toma después de la comida. Rácata, mi vida. Tácata. Me han hecho un... Yo no tomo eso. Casero, es casero. No, no, no. ¿No les gusta? No, no, no. Ay, pero si tú tomas otras cosas, Sapirain. Sí, sí, pero no eso. Un aguachurre, una cosa. Mira esta familia entera. La familia, creo que... Ay, ¿cómo se llaman ellos? No me anote el nombre. Bueno, la familia entera se fue a Porto Alegre, Brasil. Y han gritado que además de comer todo lo que quieras, gozas todo lo que puedes, ¿eh? Porque en Porto Alegre, Brasilian Grill, recuerda que tienen los mejores shows en vivo todos los fines de semana. Este viernes tienen nuevos artistas invitados. Este viernes está de lujo porque tienen a Kuki La Mora y a Zulema Cruz, dos humoristas cubanas muy queridas, muy jodedoras. Y también, hablando de humor, el rey de la comedia estará en Porto Alegre, Brasilian Grill, el señor Alexis Valdés. ¡Bravo! Zulema Cruz, Alexis Valdés. Así que llame a Porto Alegre, reserve, separe su mesa, su espacio, porque si está Alexis, eso va a estar repleto, porque Alexis todo lo repleta. Igual, aprovecha, es en el Porto Alegre de la 27, el que tiene nueva administración y está ahí en la 12 y la 27 del Southwest, cerquita de aquí, aquí en el corazón de la pequeña Habana, en el límite entre la pequeña Habana y Coral Gables. Así que, reserva, llama a la gente de Porto Alegre, el de la 27, y di que quieres disfrutar de estos dos grandes shows este fin de semana. Ahí tienen esta chica también que nos ve, dice, doctora, trabajando, aquí, ponme la otra, esta no, esta no, ponme la otra y deja esa para después. Pues mira esto, este matrimonio que nos ve en la cama. Claro, yo la detallo a ella, ella está como entregada al programa, tú lo ves, pero si yo lo detallo a él, él se está mordiendo los labios, me muerdo los labios para no llamarte. Ahí me salió como Ania Linares, ¿viste? Yo me voy a hacer un dúo con Ania. Señora, cuando se vaya a tirar una foto, mire para atrás, usted no sabe lo que está haciendo su marido. No, señores, gracias, gracias por vernos. Este muchacho, profesor de Taiwondo, dice, Ale, soy profesor de Taiwondo. ¿A mí qué me importa? ¿A mí qué me importa? Como si no eres profesor de nada. ¿Qué cuerpo? ¿Qué cara? ¿Qué carajo es esto, caballero? En el jingle, le gusta provocarme, ¿no? A usted le gusta provocarme, pero no me voy a dejar provocar porque puede ser agente de la seguridad del estado. Porque los agentes de la seguridad del estado son capaces de todo, ¿eh? No, no, no se lo permitiré. Saludos, hermanos de Taiwondo. Mira, esta familia también nos ven en algún lugar del mundo. Ah, no, estos son músicos cubanos que viven en México, mi amor. ¡Viva México! ¡Viva México! Hablando de México, han salido unos memes fantásticos de Lady Frijol. ¿Tú te acuerdas de la mujer aquella que en la caravana decía que ella no comía tortillas. Bueno, pues ahora ya han acabado con esa mujer. Yo creo que esta mujer ha sido la que le ha dado la mala reputación a los caravanistas. ¿Sí o no, Clemencio? Yo creo que lo que no perdonan los mexicanos es que esta mujer venida del sur le diga que su comida típica, la tortilla con frijoles, el taco, es comida de chancho. Eso no lo perdona a nadie. Por eso han sido bautizadas como la reina del frijol. La nueva telenovela que viene. ¡Ay, Dios mío! Mira, mira, mira este. Mira este. Está muy gracioso. En mi país solo comía caviar. Mira este otro. Antes de invadir países a lo pendejo, investiga cuáles tienen comida que a ti te gustan. Está bien, está bien. La pobre mujer ha sido la cara visible de la desgracia de la caravana. Hay que joderse. Hay que joderse. Vámonos a Cuba, señoras y señores. Te voy a contar lo que está pasando con la canción Bailando con Juana. Juana Bacallao, una artista multiconocida, multipremiada, multigalardonada, multiquerida. La gente ya no sé si la quiere ya por lo antigua que es, por lo viejita que es. Yo siempre he sido fan de Juana desde niño. De hecho, mi abuelo no soportaba a Juana. La veía en el televisor y decía, quiten eso, quiten eso, que eso no es artista. Si llega a estar vivo mi abuelo, otra ola, hoy en día con los reggaetoneros, no sé qué iba a hacer. Pobre hombre. Hubiera muerto de una vez ya. Bueno, pues Juana Bacallao fue la protagonista de un video que incluso grabaron con ella. Un video que se llama Canta con Juana. ¿Verdad? El representante de Juana, Armando Guerra, Bailando con Juana. Se llama el tema musical en cuestión que está en litigio en estos momentos. En el 2011, el señor Papuchi Soto, que es este chico que está retratado con Juana. Ponme ahí la foto del demandante, por favor. Este chico compone en el 2011, según me cuentan, el tema Bailando con Juana. Ese tema no se registra en los archivos de los derechos de autor de la música cubana hasta el 2015. Tenemos el documento de la inscripción, Sandy, por favor, si lo pones, la inscripción del derecho de autor del tema. Este tema no se le graba al video hasta este año y en el 2017 graban con Juana, el año pasado, graban con Juana el video. Yo no te pedí el video, te pedí el papelito. Este es el video en cuestión. Le hicieron hasta el animado, le hicieron todo. Está el registro en esta compañía que se dedica a hacer, es como la librería del Congreso aquí, lo único que aquello es como más. Está en Dropbox, yo lo puse, se llama Demanda Juana, búsquenlo ahí, caballeros, que siempre es lo mismo con ustedes, borrachos, suelten la botella, suelten el vaso, dejen el hielo y atiendan aquí. Bien, en este chico lo llaman del Senda, creo que se llama el lugar este, Centro de Derechos de Autor de la Música Cubana. Ahí está el registro, mírenlo ahí, miren ahí el registro, como es que dice ahí, Comprobante de Recepción de Obra. ¿Y cómo se llama el lugar? Agencia Cubana de Derechos de Autor, ¿no? ¿Cómo se llama? ACDAN. ACDAN. Bueno, pues esta es la agencia donde registran todo. Cuando le pone la demanda a Papuchi, Armando Guerra, porque dicen, dice Armando, que Juana es la que compuso el tema. Juana cantó en el tema en el 2017 cuando el chico decide grabar con ella para que participe en el tema. Pero que Juana ponga la voz en el tema no significa que Juana es la dueña del tema, ni aunque se mencione el nombre de Juana, Juana no es la dueña del tema. Señores, Juana puede pedir un por ciento por utilizar su nombre, se puede negociar con el artista, pero no llegar a una demanda. Bueno, al muchacho lo llaman de ACDAN este, le dicen que hay una solución a este problema, que él le dé un por ciento del dinero que gane a Juana. Y el muchacho le dice, ok, yo estoy de acuerdo, le doy el 25% de la ganancia. Cuando le cuentan a Armando, el manager de Juana, Armando Guerra, alegadamente, no está de acuerdo y dice que él quiere todo lo que se gane con la ganancia. Eso está duro. Esto está duro porque estamos enfrentándonos a dos personas de la novena edad. Está fuerte esto. Está duro. Porque además, ¿cómo un muchacho joven que está impulsando su carrera puede luchar contra esto? ¿Cómo el muchacho puede luchar contra esto si está dando a conocer su carrera como escritor, como compositor? Y hay una leyenda como Juana, que además la avalan 98 años de vida y la gente ante los años dice, pero esta señora, no abuses de ella, para que nos cuente todo, porque yo lo tengo todo en este programa y me gusta hablar con los protagonistas, tenemos en línea a Papuchi Soto, señoras y señores, desde La Habana en este momento para que nos cuente qué está pasando con Juana, con la demanda, qué es lo que le ha dicho Armando Guerra y qué es lo que va a suceder con todo esto. Bienvenido a Holota, hola Papuchi, ¿cómo estás? ¿Bueno? Buenas tardes, muchas gracias Alex. No, gracias a ti Papuchi. Cuéntame qué está pasando con la demanda, por qué te demandan, por qué Armando se quiere apropiar de un tema que él no compuso, qué está pasando. Bueno, simplemente lo que quieren es el 100% de la autoridad del tema porque en un principio querían el 50% del derecho del autor una vez que la canción alcanzó éxito. Desde el principio no les interesó el porcentaje del porcentaje. Cuando tú cuando tú compones Juan Papuchi, cuando tú compones la canción en el 2011 y luego buscas a Juana para que ella ponga voz en la canción, ¿tú no le has recordado ese momento a Armando? Armando, ¿cómo la canción tú dices que es tuya? ¿Tú no has hablado con ellos después que ellos te interponen la demanda? Es que me sentí tan disgustado con lo que había pasado que no lo he querido hablar siempre después de esto. ¿Cómo tú te enteras que ha sido demandado? Y retienen los fondos que tú ganas con la canción. Retienen cuando se interpone esa demanda los fondos el dinero que tú debes ganar por derecho de autor te lo tienen retenidos retenidos los fondos hasta que se se aclare todo. Exactamente. De cuánto dinero estamos hablando más menos Papuchi. Bueno, es que la canción salió en diciembre del año pasado y el pago que se efectuó ahora fue hasta principios del año ya que hay entre pagos que no tienes el pago que pagó 2017 y principios en 2018 no es mucho dinero pero es tu dinero está bien dos mil pesos a la semana está bien está bien no pero está bien los primeros meses del 2018 si, si eso los derechos de autor los derechos de autor se pagan por periodo no se paga diario se paga por periodo cada vez que suena la canción que te gustaría a ti que pase con esto como sería la solución perfecta para ti para este problema bueno dicen que ambas partes tienen que presentar las pruebas que tengan al respecto de que la obra sea de ellos o sea una ok pero la programación yo la tengo que es la inscripción de la obra si acabamos de ponerla ahí en pantalla otra cosa porque tú decides hacerle este tema a Juana es como un homenaje a Juana tu eres fan de Juana bueno no soy fan de Juana prácticamente pero yo admiro todo el trabajo que ha hecho durante muchas décadas y no solo en Cuba sino a nivel internacional ok yo hice la canción la que te he ido como yo he dicho varios años y la voy a cantar solamente con una con más nadie la voy a cantar porque fue hecha físicamente la campaña con una seis años tuviste atrás de Juana para grabar la canción porque ella no quería grabar contigo ok y el representante te estaba haciendo lo importante más o menos digamos eso y desde el punto de la vista hasta no sé si fue por cansancio pero dijo que sí lo íbamos a grabar cuando tienes que presentar las pruebas cuando tienes que presentar las pruebas y cuando va a haber una solución a este a esta demanda que podía demorar vamos a estar pendientes de esto papuchi para seguir la noticia y para saber y vamos a tratar de comunicarnos con Juana también para que nos diga Armando por qué razón él se quiere apropiar de un tema que no le pertenece y hay algún artista cubano que quiera servirte de testigo como aval ante un tribunal para testificar que tú eres el autor además del registro que tienes y tú crees y crees que él quiera ir de testigo contigo ante este caso bueno perfecto pues te deseo suerte con este tema papuchi y ojalá que todo se resuelva de la mejor manera igual vamos a estar atrás de la noticia seguimos la noticia y también vamos a buscar la reacción de Armando Guerra el manager de Juana Bacayal gracias papuchi no gracias a ti gracias a ti querido escuchó al protagonista o no escuchó al protagonista nosotros nos encargamos de eso de que usted escuche a la gente en cuestión a la gente que hace la noticia para que después nos digan que inventamos nada y para que vean que yo no invento nada lo anuncié al inicio uno de los jóvenes talentos de la música urbana cubana de los pocos que no ha pasado por aquí bueno pues está hoy señoras y señores ya está en el estudio Diván bienvenido ¿cómo estás? ¿todo bien? todo bien todo bien chévere qué bueno qué bueno conocerte Diván igual nos encontramos creo que en el concierto de Leonis nos cruzamos de gente de zona de gente de zona de gente de zona y ahí fue donde primera vez te pude ver pero igual hiciste muy buen trabajo y tú sabes que Marc Anthony te puso los ojos ¿no? ¿tú sabes eso? sí, sí me dijeron después me dijeron tú captaste esa energía porque yo la capté donde quiera que estaba hablamos de todo en un rato Diván de todo cómo viene la música latina cómo viene con tu carrera un poco de todo ¿está bien? seguro perfecto pues aquí está en el estudio Diván señoras y señores ya entra para acá en un instante bueno te quiero contar antes de que entre Diván que otro de los personajes muy queridos de este programa de los personajes que hemos hecho populares dentro de la del pueblo de Cuba está mi querida y siempre bien ponderada la reina de la lisa la Consuelo caballero oye que llevaba días yo comiéndome las uñas y decía pero que es de la vida de Consu ¿dónde está mi Consu? que no sé nada de ella no se ha proyectado no hay una verdad no hay una mentira de Consuelo ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿por qué? 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 bueno pues ya sabemos por qué Consuelo no había tirado una directa ya sabemos por qué Consuelo dejó la tiradera con el negrito el coquito y el hermano humano y es porque tiene un nuevo amor ¿eh? nuevo amor por todos los altos caballeros porque Consuelo que no se parece a nadie ha presentado en redes sociales la semana pasada a su nueva conquista la gente mala le comentó en el video Consuelo presenta a su hijo la gente es mala la gente es muy usted que está ahí es un hijo de puto no se puede hacer eso Consuelo siempre se ha caracterizado por impulsar las carreras de nuevos talentos Diván se salvó que se empató con la hija mayor de Dimas Sola porque si no Consuelo se la aplica también porque Consuelo sí no Iván conocerá Consuelo lo habrá visto por la calle por ahí porque Consuelo es muy popular con toda esa traya que tiene que se me tira de las Villas Jewelry oye si quieres ser como Consuelo acuérdate que la mejor opción para comprarte tu cadena cubana tu medalla cubana tu traya sea del peso que sea es la Villas Jewelry ¿eh? una cadena de 7 libras de 12 libras de 15 libras de 25 libras lo que tú quieras lo que puedas pagar por supuesto las Villas Jewelry la mejor opción porque además tienen financiamiento tienen layaway tienen miles de opciones para que usted pueda llevarse la prenda que usted desea que no está en Miami que no puedes pasar por ninguna de sus dos tiendas una en Hialeah y una en el Southwest de Miami bueno pues pasa entra a www.lasvillasyulery.com la página web y ahí vas a poder comprar toda su mercancía todo su inventario y te lo mandan a cualquier parte del mundo así que las Villas Jewelry sigue siendo la mejor opción porque las Villas Jewelry todo, todo, todo lo que brilla sigue ustedes malas personas que trabajan aquí me pusieron hace unos días la foto del supuesto nobrio de Consuelo ponme a la biblia a ver si la tienes todavía el señor el que era Evo Enyer que dejó a Enyer por Consuelo según ustedes porque ustedes me confunden todas las noticias a mí ustedes son personas muy malas búscamelo ahí y pónselo a la gente para que la gente vea que esto es mentira señores este hombre nunca ha sido la pareja de Consuelo porque tiene alrededor de 60 años más de lo que le gusta a Consuelo a Consuelo le gusta oye el pollo tierno a Consuelo Consuelo no come carne vieja tiene que ser todo bueno mira que tierno está todo fibroso pero que tierno de que por favor déjate joder si nada más esa barba tú te imaginas a Consuelo fajá peinándole esa barba haciéndole una queratina en la barba a este hombre esa barba de oro barba de oro ninguna barba de oro es amarilla porque no se baña el viejo cochino por favor el verdadero novio de Consuelo Consu que seguro está conectada por ahí mirándonos Consuelo la reina de la lisa que llegue a ti este mensaje quieres verle la cara al jevito nuevo de Consuelo quieres conocerlo al heredero al trono de la lisa al pocho se llama el pocho no pero a todos los jevitos ella le pone el pocho a todos para no equivocarse ella es muy inteligente porque después en la cama si se le va un nombre se busca tremendo lío pero si le dice a todos igual pocho oye solucionó el problema así mismo le decía al negrito ¿no? Pochito al negrito le decía Pochito por después las cosas que contó bueno miren ahí el novio de Consuelo por favor mi hermano lo que pensaba lo prometía mi pocho ¿cómo? nada que ver con nada para ahí nada que ver con nada significa nada que ver con el negrito nada que ver nada que ver con nada Consuelo felicidades para ti mi hermana felicidades para ti mi vida cosas buenas ojalá Consuelo estuviera en Miami para que viniera este 30 este próximo viernes 30 de noviembre a celebrar con nosotros Consuelo va a ser la próxima invitada el próximo mes señoras y señores usted quiere venir quiere disfrutar con nosotros 1-2-3-4-ticket.com ahí compra las entradas el 30 de noviembre Miami se calienta hola ota hola en vivo desde Flamingo Teatro Bar con un espectáculo que supera las expectativas compra tus boletos en www.1-2-3-4-ticket.com y despide el mes con buen humor hola ota hola en vivo la catedral del chisme abriendo sus puertas este 30 de noviembre desde las 8 de la noche para presentar un show nunca antes visto hola ota hola en vivo ahora que somos 4.000 personas conectadas 1.300 en Facebook y 2.700 en Youtube le quiero presentar ciérrame la puerta Giovanni que siempre es lo mismo mi amor el entretenimiento tuyo no tiene nombre ni apellido bueno si lo tiene porque no lo quiero decir en cámara es come entretenimiento voy a hablar con hablando de entretenimiento voy a hablar con un artista cubano un joven talento que además es de los que despunta con mayor futuro dentro de la música urbana cubana según me cuentan así que bienvenido a hola ota hola por primera vez diván bienvenido hermano como estas que edad tu tienes diván 23 cumplo el 2 de diciembre ah eres muy jovencito si que chévere y desde cuando estas en la música bueno yo empece a cantar desde los 15 pero mas urbano mas por la calle mas repartero si mas repartero empece profesionalmente como los 18 fue el primer disco que hice en la celula de music en 10 yun ok fue la primera vez que ya empece mas profesional y cual es el cuando es el palo cuando es que pegas una cancion te acuerdas de que cancion fue si si yo empece solo tu con el chacal fue una de las primeras y son love tambien fue una de las las primeras canciones que tu perfumes en el aire te necesito eran un poco mas romantica tu eres mas romantico no? si tu eres como un reggaeton mas romantico como leoni algo asi puede ser leoni no hace reggaeton leoni es mas pop ok se mantiene con el pop yo tengo algo de pop pero trato mas o menos de ponerle algo bailable tambien para tratar de ser un poco mas comercial ya soy un poco mas joven tambien leoni tiene una estetica de tiempo le has dicho viejo a leoni no divan cuidado con lo que dices aqui que aqui todo se tergiversa no 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 se puede tergiversar pero no yo tengo una cosa con el se llevan bien son cheveres son cheveres no es lo lo que te quise decir es que el lleva otra estetica de tiempo calorado sabe y se mantiene con su su música ademas de cantante te gustaria ser modelo porque cuanto mides 1.90 mide baloncesto bueno a esta altura ya si no estudiaste en la escuela ya no puedes hacerlo pero modelo no si claro siempre se puede incursionar en cosas no te han propuesto en Cuba ser modelo y cosas no ser campañas comerciales he hecho campañas comerciales pero todo por la musica y eso mas como artista pero no como modelo y como conoces a la hija de Dee a tu novia en el medio ella trabaja en los lucas en la mayaque en Cuba si si no no en Cuba yo lo conozco todo para poder hablar aquí tengo que conocerlo todo si si claro no debería informarte mejor porque el otro día que a mi no me pagaron el cubano se me hicieron pagar el cubano te pagaron cuanto te pagaron 3 mil pesos me pagaron el cubano ah si si te lo vine a aclarar porque a lo mejor te quedas con la duda y ya para que lo sepas pero dentro de la lista de mis informantes que me dieron la lista de toda la gente fíjate que ahí no se equivocan debería decirle entonces que te informaron mejor no me imagino te lo digo como datos a ti si te pagaron si me pagaron no voy a decirte una cosa pero si te lo tuviera que haber hecho gratis yo lo hago gratis porque lo que canto es para las personas para eso mismo para que la gente lo disfrute ¿estás a favor de que los artistas vengan y trabajen gratis? no es que esté a favor de que los artistas canten gratis lo que pienso es que lo primordial en la música no es el dinero es lo que pienso mi manera de pensar si en algún momento tuviera que hacerlo gratis dada la circunstancia no estaría en contra lo que es verdad que tenemos que vivir espero que Marc Anthony no esté viendo esta entrevista porque si no te van a firmar por cero dólares no es lo mismo a la hora de negociar una cosa discográfica que es lo que estamos hablando que es porque la música cubana está empezando está teniendo su lugar ¿está empezando dónde? eso es lo que eso es lo que les dicen a ustedes la gente de la emisora está empezando a tener su lugar fuera de Cuba está empezando a tener su lugar todavía no tiene un super momento la gente de la emisora no es que nos digan nada a nosotros ni eso a lo mejor tú tienes tu manera de pensar yo todo lo mismo no, no, no yo te respeto tu manera de pensar ahora yo lo que creo es que la emisora hace una campaña con ustedes diciéndoles no es la primera vez que la música cubana tiene una emisora que suena sus canciones si la música cubana no tuviera seguidores que compren que hagan que se muevan los sponsors no existiría la emisora entonces el mérito no es de la emisora que tuvo esa iniciativa la emisora tuvo esa iniciativa porque le reporta ganancias por supuesto todo tiene que tener una ganancia si no por eso mismo que te estoy diciendo por eso mismo que yo no puedo venir así como tú dices que pagaron a hacer trabajo voluntario no estuviste en el grupo de los 500 ni de los 1000 te pagaron con el grupo de los máximos yo no sé ni en los grupos porque el problema es que no me preocupo por lo que le pagaron a los demás yo te digo lo que pagaron a ti te pagaron no no está bien está bien que lo aclare ya lo sabe que diván estaba en la lista de los 3000 dólares que ganó hasta donde me habían dicho solo estaba el chacal jacob el micha y quien más bueno no me acuerdo señorita dayana julien no señorita dayana no ni julien ellos estaban en el otro grupo no 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 me pongas ahí diván es el que estaba entonces diván cuánto tiempo llevas con tu novia llevo un año y les va bien a pesar de estar en el medio y ser públicos y eso si nos va bastante bien gracias a dios se llevan bien y con tu suegra como te llevas super bien también con edil si si vas a comer con ella cena con ella si si de vez en cuando siempre cosas familiares siempre y no es una suegra celosa que esté pendiente de la niña no mira para que tu veas todo el mundo me dice lo mismo y todo lo contrario ella es super chévere y no no es no se siente casi en la relación como que vaya no está metida en el cosa no tiene un peso porque las suegras generalmente cuando tienen un yerno que les cae bien son muy del yerno más que de la nuera en caso de que fuese a un hijo entonces tienen buena relación está bien chévere me parece bien me parece bueno que como ves tu música en el futuro que te gustaría que pase con tu carrera ahora que estás descubriendo escenarios internacionales cuánto tiempo llevas viajando llevo la primera vez que vine fue hace dos años hace dos años ok que fue con peli a unos ratitos ahora vamos a estar lanzando el disco segundo round que va a salir el próximo año ya a principio en enero y a 30 tenemos el sencillo junto a Kimani Marley el hijo de Don Marley estamos empezando vamos a trabajar bien duro ese tema en la promoción a ver que pasa estoy ahora vamos a empezar una etapa bastante importante para la parte de mi carrera en la parte internacional porque ya como que Cuba hemos logrado bastante Cuba ha logrado un nicho bueno vamos a tratar de de expandir un poco si Dios quiere la música ya acuérdate que el trabajo voluntario fuera de Cuba no sirve no sirve claro no repitas nunca más eso de que yo cantaría de gratis por la música Libán te doy un consejo no no mira a lo mejor tú lo cogiste de otra manera te explico no es que no es que voy a cantar de gratis cuando me van a llamar las personas que han hablado por mi sabrán decir cuánto de hogar sabrán decir cuánto de hogar pero yo sabes lo que te quiero decir mi persona el artista el artista se enamora de un proyecto mira el primer concierto que yo di concierto me dieron 200 pesos en Cuba en Cuba ok 200 pesos cubanos o 200 dólares ok yo cojo los 200 dólares y yo dije yo por dentro de mi sabes yo dije oye si me pagan por hacer esto ya porque eso es lo que me gusta lo que sabes yo lo cantaba yo hacía ya si me pagan por hacer esto que es no hacer lo que a uno le gusta nuestra si te pagan es más de que parte de Cuba tú eres yo nací en el reparto eléctrico donde es en Micha nosotros somos vecinos pero casi todos los reggaetoneros son de de reparto de reparto es porque ahí es donde se tarea la cantera porque es donde está el movimiento en el reparto cantar es como una moda hay como no sé en eléctrico deben haber 100 cantantes por ejemplo yo estás en la esquina hablando con la gente y de momento empiezan a improvisar no tienes que improvisar con la gente y de momento es como te desarrolla si tienes un un talento creo que en los lugares más más bajos se desarrolla más ya no vives en el eléctrico ya no actualmente después que te pagaron los 200 primeros dólares y te di loco voy para el eléctrico para que me asalten entrando al reparto no mi gente el eléctrico cabrero lo quiero no quiero no quiero guerra no quiero candela no quiero candela no chico ellos saben que yo los quiero a todos y nos ven en los puntos wifi de todas partes y todo Iván ¿cómo ves la música urbana dentro de Cuba con esto del 349 con todas las trabas con la poca difusión que tiene el género que ahora un poquito más creo que vi a Yomili y Dani en los Lucas pero que generalmente tienen como que disfrazar lo que hacen para sonar en la radio para que les den publicidad ¿tú crees que esto se vaya a levantar en algún momento o tú crees que todo venga peor? yo pienso que está pasando lo mismo que pasó tiempo atrás cuando empezó la salsa al principio no querían después fue poco a poco yo pienso que ya poco a poco ya con esto que tú dijiste de Yomili y Dani y hacer cosas y hasta de lo mismo pero tú sí has estado en los Lucas sí, estaba en los Lucas gracias a Dios ¿será porque tu novia trabaja ahí? no, no será porque mi novia porque ahí fue donde yo la conocí ajá tú la conociste yendo esa gente malintencionada que dice que el muchacho va ahí por eso no es por eso no, no, no no fue por eso el problema es que también nosotros tratamos de alejarnos un poco de la polémica de lo que viene siendo la política sí, ahí nomás todas las cosas tratamos de quitarnos la de arriba para eso mismo para no porque tratamos de que solamente la gente los mire musicalmente solamente musicalmente artísticamente y en Cuba los miran solo musicalmente tú sientes que sí, por lo menos a mí sí es verdad que ha habido un poco de traba para la música urbana y yo varias veces me he expresado sí, me he expresado en contra de eso por supuesto ustedes no merecen una difusión tú no crees que la música nosotros merecemos mucha más difusión porque los artistas que de verdad están sonando en Cuba que de verdad la gente quiere escuchar son los que no son los nominados a Cuba Disco o sea lo popular no es lo que se está representando que es lo que te digo a veces en los Lucas es como es como a veces la gente no entiende Lucas no es el artista lo que está nominado es el video es el video entonces es lo que digan los jurados a lo mejor no miran a Eumila Dani no miran a Tiger porque no miran a Tiger porque dicen un ejemplo no el video pero cuantos videos por ejemplo hace un reggaetonero o un artista del género urbano al año 3, 4 videos y cuantos puede hacer Bam Bam uno y entonces como un reggaetonero o un artista urbano que tiene 4 videos al año no es más nominado que los artistas tradicionales si es el tema del video y de la calidad es que hay una censura existe una censura tu crees que se levante en algún momento ojalá Dios quiera ustedes piensan hacer algo para ayudar a eso se puede hacer algo para que o sea ustedes pueden hacer algo para que eso no suceda yo pienso que hacer música y esperar que no podemos no podemos sacar pistolas y dar un golpe de estado no, no, no no hay que dar un golpe de estado pero si se puede levantar una queja no hay que ir a los extremos no, las quejas se han dado nosotros hemos y yo he tocado las puertas que he podido tocar de gente que he conocido un ejemplo músico de tiempo y tu no crees que ustedes se unen por ejemplo como todos con todos los seguidores que tienen ustedes como artistas urbanos que son muchos y con el apoyo de todos sus seguidores y todos ustedes puedan hacer una queja profesionalmente vaya más allá de la política más allá de todo una queja profesional exigiendo que ustedes tengan el lugar en la promoción que merecen solamente de una cosa como mismo soy crítico soy autocrítico han ocurrido muchas cosas con el género urbano que han dado lugar a que pasen esas cosas ¿sabes? para las canciones malintencionadas palabras obscenas gente que se ha expresado mal en tarima cosas que nos han ¿sabes? nos han quitado razón pero por ejemplo en cualquier parte del mundo sube un loco al escenario y hace un artista loco hace algo cuestionable y a ese artista se censura eso es lo que pero no a un género entero eso es lo que siempre nosotros hemos hablado ¿sabes? a veces meten a todo el mundo en el mismo saco y tú vas con un trabajo de lo más bonito lo más limpio bien hecho sin malas palabras sin grosería sin un reggaeton limpio y no lo ponen y entonces eso es lo que se puede reclamar ¿entiendes? porque tú dices oye mira mi trabajo no tiene nada que ver ¿pero lo reclaman o tienen miedo reclamar a los artistas? por lo menos la parte que me ha tocado a mí la he tratado siempre de defender yo defiendo a mi música donde sea ¿sabes? y la he tratado de defender y por eso es que más o menos es lo que hay que hacer defenderse y no defenderse con palabras defenderse con hechos claro con pruebas demostrando las pruebas y bien porque además eso atenta contra la música o tú crees que que Legren ustedes ponen un video tú pones un video mañana en tus redes un nuevo video y tienes en dos horas tres horas doscientas mil views cien mil views y Legren tiene hace seis años un disco de Mara Portuondo y nadie lo ha entrado a ver que no quita que Mara sea una gran artista a la que hay que respetar como artista y todo pero la popularidad es la popularidad los tiempos cambian por supuesto los tiempos cambian es una realidad es una realidad pero si va a ser en todas partes del mundo los artistas que antes por ejemplo los artistas que a mí me encantan de toda la vida eso y ahora hoy no tienen el protagonismo que tenían tiempo atrás y no es que dejen de ser los buenos artistas que eran pero es que las generaciones nuevas necesitan música nueva no podemos escuchar la misma música si no todavía estuvimos escuchando no y las generaciones nuevas no es que los clásicos sirven como base como cultura las generaciones nuevas tú crees que son personas que van a llegar al fin a defender el reggaetón o sea el mismo público crees que en algún momento determinado el público exija a la radio llame a la radio y diga quiero ir a Diván quiero ir al Micha quiero ir a Yakarta quiero ir al Chacal que la gente tome acción aunque sea de escuchar lo que quiere escuchar bueno ojalá no pasa eso no pasa eso en las radios en Cuba no sabría darte una respuesta porque no no tengo como un dato oficial que yo te voy a dar que la gente está llamando en tu caso en tu caso la gente no llama a pedir la música a la radio no tienes conciencia es que la radio en Cuba por eso mismo la gente como que no la escucha mucho no sigue no sigue mucho la radio eso que hay en todos los países como ejemplo aquí y otros países que la radio es muy importante en Cuba no será porque la gente no anda manejando y te pone el radio en el bus es complicado en un P1 ahí importa más el paquete que la radio pesa más en el paquete se promocionan más ustedes tiene más efecto el paquete pero por eso mismo por eso es que el paquete coge más fuerza porque están los artistas reales los que la gente quiere ver claro porque cuando prohíbes algo llama más la atención llama más la atención de la hora de pagar los impuestos y la ONA y eso eso es también que deben tener un control parece de los artistas que están generando y entonces si tú no estás decretado parece que es lo que están tú crees que es más por la parte económica que por la parte de la censura si eso mismo dijo Pachito Alonso sí es lo mismo que dijo Pachito aquí es más es más fácil mirarlo de esa manera que mirar la parte de la censura ¿no? en el caso de ustedes bueno yo te digo yo creo que los que lo están haciendo por eso por la parte monetaria la parte de la censura también es que no sé qué artistas son los que están tocando en Cuba que no tienen papeles el arte independiente en general no sé exactamente cuáles no tienen eso incluye pintores escultores artistas estudios de grabación por ejemplo el recreto dice porque ya veo que a lo mejor es que no lo conocen sí estoy fuera de porque es que en Cuba no hablan de esas cosas que los afectan a ustedes directamente por ejemplo tú haces un tema en el que dice meneate mami que me gusta como lo mueves por ejemplo eso puede ser considerado sexismo ¿verdad? que habla contra la mujer que utiliza a la mujer como un objeto pra 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 eso si yo lo toco en mi paladar puede venir un inspector y decir ese tema es sexista y me puede decomisar el paladar según el decreto según lo que está escrito como ley eso lo van a interpretar de una manera u otra y lo manejarán de una manera u otra pero la ley lo que dice es eso no te preocupa que lleguen al estudio de una persona donde tú grabas por ejemplo y por grabar un tema le quiten los equipos las computadoras es preocupante y los afecta a ustedes directamente si los afecta pero bueno esos son términos políticos que ustedes no están empapados no estamos bien yo en realidad de eso no conocía ni aunque tenga que ver con la música no si de esas cosas que tienen que ver con la música sé más los momentos que te afectan rápido vinieron me dijeron mira salió esta cosa que te puede afectar y todo esto pero eso en realidad no es algo que nosotros nos afecta porque no hacemos letras obscena ni ese tipo de cosas tú no sientes que a ti te amenaza como artista no, no siento que me amenaza no me siento amenazado ¿cómo se llama el nuevo disco que va a salir? segundo round segundo round ¿cuándo sale? sale en enero en mes de enero ¿a principio de año entonces? sí, a principio de año ¿en todas las plataformas sale directo? ¿tienes un grupo de gente que está trabajando contigo desde Cuba me imagino que puedas poner todos tus temas en las plataformas porque hoy por hoy el internet es todo es lo más importante sí, y más para esta nueva etapa ya tenemos un equipo bueno también aquí en Miami que vamos a empezar a trabajar más fuerte por acá también y estamos preparando todas las condiciones para para estar allá y acá y acá sí, vamos a estar viniendo bastante ahora vamos a estar más tiempo aquí vas a estar aquí un tiempo y vas a esperar el año y un día para que te den la residencia y todo como el Micha como el Ricardo vamos a estar viniendo y viniendo no vamos a estar fijo pero vamos a estar ¿sabes? en los dos lados y no te buscas problemas por eso no ni aquí bueno hasta el momento no no sé que salgas tu mañana diciendo no, no yo no tengo que salir mañana diciendo nada yo digo lo que yo converso con ustedes yo no cambio lo que yo converso con ustedes yo no todo lo que dicen de mí de lo malo que es Otahola es porque yo hago preguntas que ustedes no quieren contestar no, pero todas las preguntas que tú me vas a dar a contestar claro por ejemplo te pregunto ¿participarías en el grupo en el tema que estamos impulsando date la mano cubano para cantar yo tengo este programa surgió una idea de un tema que compuso Lester Hojas que es un tema que habla sobre Cuba sobre el pueblo sobre las libertades y a mí me gustaría convocar a todos los artistas para que los artistas participen muchos han dicho que sí otros han dicho que no muchos han dicho que no sobre todo los más exitosos como tú dicen que no por un tema de que no se quieren mezclar en esto que tú hablas de la política ¿lo harías? la cosa es que eso ya es un poco más complicado por la parte de mi disquera que como que me pone algunas limitaciones a la hora de tu disquera te dice no cantes nada a la hora de las colaboraciones bueno sabes una de las cosas que tiene que hacer es cuidar a los artistas fíjate que me han dado muchas salidas a esta pregunta pero esa que tú me diste oye eres inteligente diván eres inteligente viniste bien no mi disquera lo siento ellos son los que me cuidan no está bien no porque tú no puedes pagar por un producto entonces que de momento yo hago lo que quiero entonces ya me imagino sí pero los artistas también tienen el poder de decirle a la disquera oye a mí me gustaría hacerlo ayúdenme que yo quiero hacer porque igual lo que cantarían sería una frase cada uno los artistas sí tú también eres inteligente si ustedes por ejemplo si tus amigos del género los que tienen más con cuento llegas mejor veo bien con todo veo bien con todo pero cuáles son tus socios tus socios que puedes llamar a las 3 de la mañana hoy y se me ponchó el carro el Micha el Micha coño pero está aquí está jodido no te va a ayudar a cambiar la goma en Cuba no en Cuba bueno Chacal también está aquí no es que están todos están todos no digo mi generación porque no son mi generación yo vine un poquito como eres más joven sí pero yo salí como yo no tengo una generación yo salí en un momento que estaban ahora es que ya están de nuevo pero hace 3 años quien puede ser considerado para ti como una competencia el camel vaya por generación digo por edad y esas cosas no no creo porque son un género distinto no creo sí el camel es repartero ustedes consideran el reparterismo o el género reparto como quizás como consideraron el reggaetón los salseros en algún momento algo menor qué va qué va lo considero súper bueno se nota que es cubana tiene una buena vibra además al público le gusta bastante no tengo nada en contra del reparterismo al contrario me gusta si yo cuando era un poco más joven escuchaba chocolate de siempre te gusta el rey me gusta el chocolate sí me gusta claro yo tengo las mejores relaciones con él y la bronca en el cubatón yo te estaba buscando la vez que tuviste bronca con él ahí te estábamos buscando meterte un ataque a mí me iban a atacar ay me iban a atacar por meterme con chocolate no si asomó no no pero hablando serio no verdad yo tengo una buena relación con él y de siempre desde que lo conozco pero yo he escuchado la música me ocuadra me encanta cantidad esa música de hecho yo creo para mí según lo que tengo de tiempos atrás yo creo que fue que lo inventó es un ragamorfa lo que se ha convertido hoy el reparterismo ha pasado muchas etapas porque en Micha también cantaba eso Bill Manuel pero en ese tiempo era como más borigua se llamaba más los borigua pero ha ido evolucionando hasta convertirse en lo que es hoy pero pienso que parte mucha parte de la evolución que ha tenido es gracias al chocolate creo que sí oye lo dijo de Iván caballero no soy el único fan del rey no soy el único fan Iván hace un gusto conocerte no es tan malo viste no no cuando veas a John Mill y Danny pueden venir que no hay no hay peligro que yo no muerdo te he mordido te he atacado te he hecho algo irrespetuoso no 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 entonces por qué no se puede conversar por qué tú crees que hay artistas cubanos que no le gusta conversar no sé dan a su razón a lo mejor no sé tienen cosas que ocultar quizás puede ser tú no yo no si te llaman mañana va a ser una canción política serías capaz de decir en Cuba lo que me has dicho aquí mi disquera tiene que autorizarlo en Cuba si ahora en Cuba mañana te llaman y te dicen vamos a cantar este tema por el cualquier cosa política no para no destinarselo a nadie específicamente si tendría que decirlo porque no no depende de mi sabes mi disquera no es ni siquiera cubana es italiana entonces me tienen firmado yo tengo un contrato que tengo que cumplir y entonces ellos pagan por una cosa y yo no puedo destruir un trabajo que viene de tiempo por una cosa política entiendo entiendo pero entonces responderías lo mismo en Cuba perfecto gracias Divan ha sido un placer ahí está tu manager formando tremendo escándalo porque cuando a los artistas les gusta contestar los managers son los que no quieren que contesten porque es así este mundo es así lamentándolo mucho señoras y señores un placer conocerlo conversar con él Divan en Holotaola gracias Divan ya salió Divan ya se fue su manager se lo llevó prácticamente discutió con mi producción y todo porque quería entrar al estudio a sacar al artista son miedos intrínsecos que tenemos los cubanos vivamos donde vivamos me canso no me canso de hablar de eso a veces no es el propio artista el que se opone a dar una entrevista es su equipo de trabajo que son en su mayoría personas que no son artistas y que se sienten como tal es lamentable que pasen estas cosas porque yo estoy aquí para preguntar y que el artista responda lo que quiera ahí Divan contestó todo habló todo y creo que de manera muy inteligente es muy joven y sabe defenderse muy bien así que ojalá que dentro de los grandes cambios que vienen valoren a nuevos managers que no le creen estos conflictos al muchacho vamos a Cuba ya hablando de Cuba miren ya salió la ganadora Elizabeth Díaz ganó el pasaje cortesía de Goldstream mi vida Elizabeth Díaz seguramente ya el sistema automatizado te envió la notificación que eres la ganadora si usted no ganó y no se deprima recuerde que puede hacerlo en la próxima semana cada lunes rifamos un boleto gratis así que puede hacerlo solamente suscríbase en el link que debe estar en el chat y por supuesto el próximo lunes el sistema automatizado quizás te dé esa bendición porque es el sistema el sistema inventado de la NASA esto es así señores vamos a hablar de Cuba vámonos a Cuba directamente a la Habana Vieja donde se ha instaurado un nuevo sistema hoy se inauguró un nuevo sistema en la mañana un sistema con 60 bicicletas donadas por el País Vasco 60 bicicletas que dice una señora funcionaria del transporte en Cuba que van a venir a aliviar el problema del transporte de los 2.5 millones de cubanos que viven en La Habana chicos no sé qué le pasa a la gente de estos ministerios que no saben sacar cuentas están como Susana aquí que no sabía 34 por 4 en fin señora Guadalupe oye cómo se llama la funcionaria que dijo esto Guadalupe Rodríguez y es de los Países Vasco la Lupita no la Lupita la Lupita Cubana la Lupita Cubana funcionaria del Ministerio del Transporte bueno te cuento cómo va a ser esto hay tres puntos dentro del casco histórico donde las personas van a poder rentar por 50 pesos cubanos una hora la bicicleta eso funciona en cualquier parte del mundo aquí en Miami Beach existe en la calle 8 existe y creo que en Europa hay muchísimos de estos sistemas que usted llega a lo mejor tiene una membresía y saca su con la membresía saca su bicicleta en caso de Cuba pagarán 52 pesos cubanos y se llevarán la bicicleta una hora yo por dejar la bicicleta sola un minuto me robaron tres bicicletas en Cuba así que en una hora la pueden desarmar volver a pintar y volverla a montar y nadie va a saber ni del país vasco ni de ningún lugar donde fue esa bicicleta pero dice Guadalupe aspirando al desarrollo de los grandes países donde la gente tiene carro y aprovecha la bicicleta para evitar el congestionamiento o los trancones no es el caso de Cuba el caso de Cuba en vez de buscar guagua que muevan a la gente Guadalupe se quiere hacer la boba y dice que con 60 bicicletas 2.5 millones de cubanos que viven en La Habana van a solucionar van a aliviar el problema del transporte estas son unas farsantes esta gente lo que dicen esta gente es toda una mentira tras otra y han puesto hasta Guadalupe que nadie conozca a lo mejor ni se llama Guadalupe la mujer te digo porque yo no conozco a nadie en Cuba se llama Guadalupe tú conociste alguna Guadalupe yo estudié en Cuba ¿cuánto? 24 años no conocí ni una Guadalupe y hay una en el Ministerio del Transporte déjate joder bueno ya lo sabe esta iniciativa comenzó en La Habana Vieja en el casco histórico de La Habana comenzó pagando 50 pesos cubanos eso va a durar caballero te lo digo de verdad dos días a los dos días van a poner 50 dólares para que los cubanos no puedan moverse en bicicleta porque es que los cubanos se van a robar la bicicleta ya en este minuto esto se inauguró esta mañana de las 60 bicicletas deben quedar 25 ya se han fachado ya se han fachado todo lo que queda caballero pero que locura pero que locura pero la gente de verdad se cree que tú a un pueblo que tú no has educado que tú no tienes nada que tú nunca le has dado nada por el contrario se lo has quitado todo se lo has quitado todo se lo has quitado todo esta gente creen que por tener esta bobería inventar esta bobería la gente ya va a saber cómo reaccionar ¿eh? dice que empezó en La Habana Vieja en el casco histórico y que muy pronto se también se pondrán en otros puntos de la capital estos puntos de bicicleta donde usted puede rentar por 50 pesos cubanos 2 dólares más menos ¿eh? ¿tú crees que caballero díganme la verdad porque a lo mejor soy yo que hace 16 años me fui de Cuba y no estoy empapado en la neta de la croqueta pero te voy a decir algo yo me imagino que esos 2 dólares para tú rentarlos te van a cobrar un seguro aparte una cosa cuando tú vienes a ver todo lo que tú pagas ya pagó la bicicleta ¿cuánto puede costar una bicicleta de esta puede costar en el mercado negro cuánto 2.000 3.000 pesos cubanos puede ser y tú te la robas por 2 dólares te la llevas y la vendes en 3.000 pesos oye ya está hecho el negocio caballero y ahora mismo en Centroana están pintando bicicleta la cantidad de talleres de bicicleta que van a aparecer te la pinto te la raspo le quito el troquel le quito el número que está ahí tatuado en el caballo porque eso viene eso viene como mismo en América Latina descuartizan los autos que se roban en Estados Unidos en Cuba descuartizan bicicleta en un vuelo de Goldstream porque la gente va a desarmar la bicicleta y después va a empezar a decir que se la mandaron de Estados Unidos por parte eso viene tú ahora es que nos vamos a enterar de esto nos vamos a enterar como nos enteramos de lo que hace la familia de Díaz Canel ¿qué hora es? ¿qué hora tengo caballero? me da tiempo me quedan 7 minutos me da tiempo me da tiempo rapidito el hit parade se lo doy mañana se lo doy mañana a todos pero hoy les quiero hablar de la familia Canel caballero ¿te acuerdas que yo les presenté a Manolito el otro día el hijastro de Canel el hijo de Liz la primera dama cubana la mujer de la cartera la que fue carterista en otro momento o talabartera quizás ella yo creo que lo que pasó con Liz es que ella toda la vida quiso ser talabartera fabricar carteras y es por eso que tiene esa adicción a amarrarse al primer bolso que encuentras hemos descubierto la producción de este programa ha descubierto cuál es la verdadera función de Manolito en uno de los viajes en cada uno de los viajes que ha dado la familia real cubana la familia presidencial puesta a dedo ok miren ahora ya que hemos localizado a Manolito ¿te acuerdas de Manolito? ponme la foto de Manolito primero para que la gente lo localice en estos videos este es Manolito míralo ahí ese es Manolito la novia y una amiga pero ahí no se le ve la cara a Manolito porque está con gafas voy a ver si encuentras otra mira dice no es fácil dice no es fácil y el hijo de la primera dama dice que no es fácil hay que joderse mira ahí está Manolito compartiendo con su hermanastro el hijo de Canel el cantante el trovador el artista ¿verdad que sí? bueno es que no me da tiempo hoy a poner el video que estaba Diván mira Diván está en ese video que cantó con el hijo de Canel ay que falla tan grande bueno imagínate por hacerle dos preguntas el manager quería entrar para acá con una ametralladora imagínate tú si yo le pongo el video cantando con el hijo de Canel ahí si se mueren allá afuera la diarrea en el lobby tiene que venir los bomberos a limpiarla bien miren a Manolito en cada uno de estos viajes esto por ejemplo fue cuando llegaron a Laos ¿verdad que sí? en esta gira que hizo por todo por los países comunistas del Asia los países que tienen relaciones con Cuba que fue a Norcorea que fue a China que fue a... bueno pues también fue a Laos miren parece que la primera dama me está haciendo caso ¿te acuerdas que fue lo que yo siempre he dicho? niña que te suelte esa cartera chea que toda esa gente que anda contigo que alguien te cargue la cartera Manolito señores la misión de Manolito es cargarle la cartera a la primera dama puesto a dedo mi amor ponme ahí el video ponme ahí el video miren 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 ahí se baja la delegación oye que éxito tan grande el único avión de cubana que queda todos los demás están descontinuados con las bicicletas mira ahí viene mira Liz viene sola viene sin una cartera mira Manolito atrás trae un bolso una computadora una cartera saca saca ya sabemos no es seguridad de nadie es el cargamaleta de la delegación cubana Manolito dicen dicen que él es seguridad de la primera dama porque he estado averiguando mira ahí viene esto fue cuando llegaron a China ¿verdad que sí? vamos a ver vamos a ver el video de cuando llegaron a China ahí viene la primera dama tra 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 y mira Manolito atrás ¿qué es lo que trae la mano mano? ¿eh? ¿qué trae mano mano en su mano? la computadora tiene miedo que se la fachen porque ahí vienen los datos de la familia real cubana pero no cuides más la computadora ya tengo todas las fotos de Manolito con la novia la gran vida que se da Manolito y toda la familia real no es que los catamaranes están prohibidos para los cubanos comunes y corrientes porque tienen miedo que se le vayan en el propio catamarán bueno pues Manolito no forma parte de la lista de estos cubanos que no puede montar catamarán porque Manolito es Manolito es Manolito Manolito es el hijo de la primera dama cubana puesta a dedo porque si al marido que es el presidente no lo escogió nadie imagínate ella menos todavía una mujer que salió de las sombras por primera vez para tratar de darle a la imagen internacional de que en Cuba había cambios y que como Fidel el máximo líder de la porquería nunca mostró una mujer una primera dama hay ahora que lo muestra Canel ni Raúl tampoco bueno quien iba a mostrar Raúl a Vilma Vilma está muerta hace cuantos años ya aparte como va a mostrar a Vilma si Vilma siempre fue una entretenida una burguesa despistada tu conoces una burguesa comunista bueno pues Vilma en fin eso era ella la mamá de Mariela Castro esta es la novia de Manolito que solamente por ser la novia de Manolito tiene la suerte de poder viajar al mundo entero disfrutar de los mejores hoteles los mejores paisajes los mejores conciertos ahí están que linda vida caballero míralo aquí con el hijo de Canel jugando Playstation a mi me encantaría que los niños en Centro Habana pudieran tener esta foto a mi me encantaría que todo niño cubano que no tenga a su padre que prostituirse para comprarle un Nintendo un Playstation un Xbox no me encantaría que todo el mundo pudiera el sudor de su trabajo ir a una tienda y decirle quiero comprar a mi hijo este Playstation y que tenga un precio que se pueda eso es lo que yo abogo en este programa por las libertades porque el pueblo cubano pueda disfrutar de lo que disfruta de Iván aquí viajando y viniendo a Miami de lo que disfruta el Micha de lo que disfruta el Chacal de lo que disfrutan los hijos de Canel ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? lo pueden disfrutar los hijos de Canel y sus novias y sus parientas y las familiares más cercanos a ellos y no lo puede disfrutar tu mamá tu tía tu primo tu sobrina la gente del solar de la California la gente de centro Habana ¿por qué la gente tiene que vivir masacrada y pidiendo por favor que le vengan a reparar su casa que se le está cayendo arriba o se mueren cayéndose en un derrumbe y no pueden ¿por qué el ser humano el cubano de a pie tiene que vivir toda esa calamidad mientras esta gente se dan la buena vida mira esto caballero miren las cenas en cualquier parte del mundo porque esto es cualquier parte del mundo pero es que esta gente que vive en esto que disfrutan esto que se la comen entera esta gente cuando murió Fidel hicieron este tipo de post ponmelo ahí ponme el post mira que mira te estoy hablando de la novia ¿no? es la novia Manolito la novia Manolito la que está en el catamarán la que viajó la que estaba gozando la papeleta en todas las cenas esta misma muchacha esta misma muchacha oye chicos que dolor tan grande que cuando murió el el cagador andante de verdad te digo que cosa más que dolor mira el pueblo de Cuba sufre hoy no hace seis años está sufriendo eso el pueblo de Cuba sufre hoy una de las lamentables pérdidas de su historia la del comandante en jefe Fidel Castro Rus hasta la victoria siempre es un descaro tan grande pero es un descaro pero 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 tan grande porque esto es para demostrarle a toda la gente que yo si estoy con esto yo si estoy con esto mientras yo gozo a la mazamba como me da la gana eso es lo que tiene a Cuba como la tiene caballero la doble moral el descaro el desprestigio la corrupción la el socialismo el hambre de poder que tienen todos estos malditos que es lo único que saben aferrarse al poder por encima de todo quitándole la identidad a la gente negándole la verdad a los derechos masacrándolos arrastrándolos como carretillas por el suelo haciendo una represión cada vez mayor porque los incidentes de represión a la disidencia cubana han aumentado muchísimo porque está Canela en el poder de que cambio estamos hablando donde están donde están las mejoras para usted que me ven el punto wifi en este momento donde está la mejora si usted está en la misma miseria de ayer y de mañana y de pasado que es lo mas triste mientras esta gente no se pone la mano en el corazón caballero mientras esta gente no le importa un carajo lo que tu estés pasando a esta gente lo único que le importa es la pioflautica darse la gran vida mira mira ahí tengo imágenes exclusivas del cuadro que le regaló Kim Jong-un el norcoreano tengo imágenes exclusivas míralo oye que sexy que doy de Michi de Michi como que lo es el Machi ah mira Machi mira le regaló un cuadro de mi juez que linda pero no tenía una cartera en la mano en ese cuadro mira la percha se la compró Jaila esa percha de Jaila se la dio la diva Jaila me dieron que ya tiene un nuevo negocio va a empezar a vender escalera caballero ha llegado a las tiendas de Miami una inversión que yo no sé de dónde viene pero usted me dirá con esto termino y te veo mañana te cuento mañana el hiparey te pongo el hiparey te cuento todas las vicisitudes que están pasando los médicos cubanos saliendo de Brasil te lo cuento todo porque es que siempre se me quedan muchas cosas mira mira la inversión que está teniendo Jaila mira esta escalera la marca Jailo porque es una inversión que viene la ha puesto la mitad la diva y la otra mitad el esposo claro no puede ser para un solo lado no 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 esto es familia las mejores escaleras de aluminio del mundo están siendo fabricadas en el patio de la casa Jaila y usted la puede comprar en cualquier tienda de herramientas buscando únicamente por la marca de la diva tú sabes que la diva ahora que tiene escalera a su nombre se ha cambiado el eslogan y si no juzgue usted el sábado fue el concierto de Jaila junto a las mujeres más famosas estaba Cucu Diamante Telmari te acuerdas del concierto que hablamos aquí la semana pasada bueno pues se celebró el concierto un éxito total pero lo que me llamó la atención es el post de Jaila con Telmari pónmelo ahí donde se presenta la diva del pueblo ya no como la diva del pueblo mira lo que dice el post backstage y la voz del pueblo Jaila María súbelo súbelo para que la gente lo vea Sandy la voz del pueblo Jaila María Monpié dando tanta quemadera se cambió el nombre la diva debe ser porque no le gusta que la sigamos asociando como la diva del pueblo hambriento y oprimido ahora serás la voz del pueblo hambriento y oprimido gracias mi gente nos vemos mañana gracias por la sintonía gracias por preferirnos por compartirnos gracias a Zapiraín Enterprise gracias a Cubanos por el Mundo gracias a Flamingo Teatro Bar gracias a Flamingo TV Radio gracias a mi producción a Clariberto a El Burro de Santiago gracias a todos gracias a usted que nos ve cada día comparta 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 por favor no se canse de compartir para el que no me conoce me conozca para el que me esté buscando me encuentre y al que no le guste que se joda por el éxito de este programa nos vemos mañana bye bye bye